Hola, les voy a contar la historia de San Miguel del Monte. Historia de San Miguel del Monte. Monte se fundó en 1779, tiene 241 años, comenzó como un fuente de defensa contra el ataque de los balones. El nombre de San Miguel del Monte hace alusión al Arcángel Miguel y al Monte de Talas. La parruquía San Miguel del Arcángel es un monumento histórico provincial. Juan Manuel de Rosa vivió en Monte, en la estancia Los Cerrillos. Su rancho existe en la actualidad, es un museo. Formó en 1820 el Cuerpo de Colorado del Monte. En la actualidad los colorados son la guardia de honor del intendente. Muy bien, acá estoy mostrando los cartelitos de investigación que hicieron los chicos. Aparte de lo que contaron, también es bueno que sepan que Monte tiene una laguna, que en la laguna se hacen deportes. ¿Cómo qué deportes hacen? ¿Qué hacen en la laguna la mayoría de las personas? Correr. Correr, ¿qué más? Pescar. Pescar. Natación. Natación, bueno, sí, natación. Caminar. Caminar alrededor de la laguna. Pasear. Andar en bici. En botes. Bueno, es un lugar turístico, Monte. Viene mucho turismo a acampar y a pescar principalmente, ¿no? Sí. Así que, espero que les haya gustado. Hoy podemos contarles algo de nuestra historia. Adiós. 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 Adiós.